Hoy un pregonar al son de tambores con sabor de cumbia Música Hoy un pregonar al son de tambores Y en mi corazón va esta cumbia con odores Oye mi regó, suenan los tambores Y en mi corazón va esta cumbia con odores Repica un tambor, lamento de un negro Adulso de esta cumbia, internazco al pueblo Repica un tambor, lamento de un negro Adulso de esta cumbia, internazco al pueblo Y en mi corazón va esta cumbia, internazco al pueblo Música Repica un tambor, lamento de un negro Adulso de esta cumbia, internazco al pueblo Repica un tambor, lamento de un negro Adulso de esta cumbia, internazco al pueblo Epa, oye nomas la cumbia Oye la fuerza Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye Oye, oye